Bueno, señoras y señores, música de tensión, un momento fuerte en el programa. Hablamos de él muchas veces, nunca lo hemos tenido acá desde los cinco años que estamos en nuestro programa. Elisa, bueno, no sé si vos lo vas a conocer ahora, yo tuve la experiencia, una experiencia muy mala con él. En un momento nos peleamos en Mega TV. En un programa en vivo. Después compartíamos, porque él es cubano, yo trabajaba para los cubanos y muchas veces compartimos de promocionar conciertos, canciones y cosas. No fue la mejor relación del mundo, pero aquí somos democráticos, todo el mundo tiene voz y voto, no censuramos a nadie. Y ahora está casado, está casado y está con nosotros Eduardo Antonio, el divo de placer. Ah, bueno, me ganaste. Dios mío. Pero qué brillo. Mi vida. ¿Cómo estás? Juan Pesca, ¿cómo tú crees que no me voy a poner para ti de bandera en largo? Elisa, ¿cómo estás, comadre? Buenas tardes. Bien, mi amor. Hola, Edu. Fíjate, querido, que yo, como mucha gente que conoce este programa, Las Comadritas, sí me resentí un poquito contra ti, te lo tengo que decir, porque me molestó muchísimo en ese programa que hiciste con Javier, donde le quisiste pegar. ¿Cuál fue el motivo que te molestó en ese momento? Tu madre, tu madre pasó, pasó, han pasado por mí muchas cosas. Eduardo Antonio ha evolucionado de una manera impresionante. Y te voy a decir algo, Seriani, si no fue la mejor relación, tampoco fue la peor, porque yo te admiro por el hombre que eres, luchón, entrón, porque entras de frente y lo que vas a decir lo dices sin anestesia. Y eso de ti lo admiro muchísimo. He visto el programa, no hemos tenido la oportunidad, sé que han comentado de mí, está bien, estamos en esta historia y de esto se trata. Hoy estoy muy feliz, gracias por invitarme, gracias por esta tarde. Estuve una mañana carreriada enviándole unos medicamentos a mi madre a Cuba, estuve con toda la atención. Pero vine y me arreglé para ustedes. Me da gusto saludarte, Javier. Así como tú me dices, Edu. Javi, me da gusto saludarte. Estás muy bien. Vamos a recordar el momento. Con esa chamarra de brillo. Mirá, mirá, mirá. Eduardo, acordate. Mirá, mirá, mirá. Fue un momento muy tenso. Yo voy de invitado a paparazzi y Eduardo me viene con todo. Ah, tú empezaste, tú empezaste, Eduardo. Sí me tocó, sí me tocó. A ver, pero tú bien mi güerito. Ahí estaba Orieta, Alexandra, que de CNN. Tu güerito no es fácil, comadre. Tu güerito es la candela también. No, pero a ver, Eduardo, la gente, yo cuando vi este video, haz de cuenta que lo recibí como una patada en el estómago. ¿Te fuiste? ¿Qué? Por la manera tan agresiva y necesitamos. Oye, lo que es que guapo me veo, eh. Guapo me veo ahí. Mi amor, te ves más guapo y todavía te ves más guapo. Muchos años atrás. A ver, cállense los dos, te quiero que... Mamacita, dilo. Elisa, dijiste el otro día que no estaba guapo. Sí estoy guapo, Elisa. Sí, sí estás guapo. Me mantengo. Ahorita lo decido. En mi 30 y siempre. Sí, mi amor, pero primero, antes de decirte lo guapo e increíble que estás y decirme que te había dicho que no estabas guapo, primero, a muchas de las comadres, y te digo, yo que a veces ya me tiene harta porque lo veo aquí todos los días, pero yo sí me resentí un poco de la manera que lo empujaste. Él estaba haciendo su trabajo. Yo ya entiendo que ya, pues, esto ya lo arreglaron. Te agradezco que estés aquí, pero para las comadritas... Un momento fuerte. Claro, pero para las comadritas que no saben, quiero que les digas, por favor, por qué fue el pleito. Mira, es que traíamos ya, ya traíamos algo como de mucha tensión. Sin mal no me acuerdo, creo que dijo algo de una de mis madrinas, Silvia Pinal, la viva viviente. Y entonces no me gustó. Y por ahí creo que empezamos a... No, claro, sin mal no me acuerdo. No, pero sí, habíamos... ¿De verdad? Sí, habías hablado de Silvia Pinal. Fue por ahí, ¿verdad? Y vos, sí, fue Silvia Pinal primero, que vos decís, yo te decía, todas son amigas tuyas, le digo, siempre todas son amigas tuyas. Y si vas a hablar de la Pinal ahora sería muy importante. Pero creo que también te... No sé si ya estabas saliendo con Nurka en ese momento, Eduardo, o no. La pelea fue por Nurka. No, todavía no estabas con Nurka. Todavía no estabas con Nurka. Sí, fue por la Pinal. Le digo, vos sos amigo de todas. Fue por la Pinal, que dijiste una frase que ni quiero acordarme ahorita, porque tú sabes que la quiero mucho y la admiro mucho y le agradezco, le agradezco la obra más linda que he hecho musicalmente, que es el tema de Mujer, Caso de la Vida Real. Para todas las mujeres, tú sabes que respeto a las mujeres, lo sabes mucho. Y comadre, Elisa, era un momento donde yo estaba con pleno agradecimiento de lo que hizo Silvia Pinal conmigo en un momento de mi carrera en México, darme la oportunidad de una canción tan importante como el tema de Mujer. Entonces, él se expresó como es el visceral y yo le salgo al paso. Pero, ¿qué fue lo que dijo? A ver, ¿qué fue lo que dijo? No me acuerdo lo que dijo. Pero dijo una palabra. Yo la critiqué, como siempre, la critico. La critico fuerte. En algún momento Silvia estaba puesta. En ese tiempo todavía, ahorita está, bueno, pues, luchando cada día con el día a un día de la vida. Eduardo, ¿qué opinás ahora de todo lo que está pasando? Hoy día se descubre que el nieto de Silvia Pinal, Apolo, el hijo de Luis Enrique, no es de Luis Enrique. Frida está exiliada en Miami sola. Alejandra Guzmán. ¿Qué opinás de este clan que lo conocés muy bien? Mira, no estoy con ellos todo el tiempo. Sabes que me llevo bien con la Pazquel, con Silvia, con Alejandra. Hay una relación de camaradería, de colegas. Pero no estoy tan metido. Créeme, créeme que en estos momentos de mi vida le he dado una importancia y un primer espacio a mi vida personal. A organizar mi vida personal que tanto lo necesitaba. Necesitaba, porque así como he sabido llevar mi vida profesional, creo que le faltaba a mi vida ese equilibrio de lo profesional. Pero me parece terrible que ella, en estos momentos de la vida, tenga que estar sufriendo con tantas cosas que pasan a su vez. Pero bueno, en Dios está. Que Dios le dé fuerza, que le dé salud todos los días, que siga con esa alegría. La última vez que la vi, la vi en México, cuando le dieron la medalla, estuvimos compartiendo con la Gorda Cantón, con ella, con Mónica, Jacqueline Andere. Y fue una noche muy linda donde le canté. Me llevaron a México, al homenaje. Y estuvo muy feliz conmigo, recordando lindos momentos vividos en México. Porque vivimos momentos muy buenos. Eduardo Antonio, a ver, tú también tuviste, fuiste el novio de Niurka, que precisamente fue en el tiempo cuando Niurka le había propuesto a Seriani ser novio. Y tú dijiste que tenían en muchos programas una relación real. Queremos entender, tú eres bisexual o aquí ya la neta, después de tanto tiempo, ¿podrías confesar que realmente fue un acuerdo y que no tuvieron ninguna relación? Yo te he dicho mucho, pero creo que te mereces, porque es tu programa, porque te he invitado en el día de hoy, con ustedes, decírtelo. Niurka y yo nos llegamos a casar en Las Vegas. Y el tiempo que vivimos de relación fue relación verídica 100%. En un momento de la vida nos enamoramos, nos reencontramos, estuvimos, la pasamos súper bien. Yo en ese momento, yo siempre fui bisexual, Elisa. Siempre lo fui, pero por muchísimas cosas lo mantuve al otro lado del camino. Niurka sabía que yo era así. Niurka y yo siempre fuimos muy claros en cómo somos, en lo que teníamos, en lo que queríamos y en lo que vivimos. Al día de hoy tenemos una relación bonita, una relación cordial, una relación de cariño. Somos cubanos, lo sabes. La respeto mucho en muchos sentidos, como artista, como madre. Fue una hija maravillosa, una gran hermana. Y el tiempo que vivimos juntos, ella y yo fuimos muy felices. Fuimos felices, la pasamos bien, nos la gozamos. Yo creo que fue un momento de yo reconocerme aquí en los Estados Unidos, en Miami. Venía de México, estaba recién yo asentándome aquí en Miami. Y creo que fueron momentos, pues bien vividos. Fue una etapa de paparazzi, que también tuvo sus cosas buenas. Yo antes de hacer paparazzi y antes de estar en esa relación tensa con Javier, tuvimos momentos bonitos. Nos encontramos en Acapulco, en entregas de premios. Fui a un programa de La Cosa Nostra con Juan Moinelo, que él estaba en que la parte de él era genial. Era genial porque Javier, si algo sabe hacer muy bien, es hacer televisión. Él sabe hacer su trabajo como lo sabe hacer. Y yo lo respeto. Eduardo, la relación de vos tuya con Niurka, porque Niurka es muy macho alfa en la cama. Eso lo sabemos, que es intensa. Que se le mete un muerto y que ¿cómo es el muerto? Es brava. A mí también se me mete un muerto. A mí también se me mete un muerto. Era un muerto con otro muerto. ¡Miedo! Pero a mí se me mete un muerto muerto. En los últimos tiempos, Javier, que no me has visto, ojalá vinieras aquí para que me vieras en un show, monté un tema de Farah María, El Malecón. Entonces, cuando hago el show, digo, bueno, yo no me baño en El Malecón, ¿por qué? Porque en el agua hay un tiburón. Pero de repente me entra el muerto de Farah María y la que sale es Farah. Todos tenemos diferentes cosas. Le das a la santería también. Ok, Eduardo, para. Pero, ¿viste lo que dijo José Manuel Figueroa, que estuvo una noche con Niurka y no le había encontrado el clítoris? Niurka es muy fuerte. A ver, a ver, a ver. Javier, yo soy buena cama, yo no tengo ese problema. Yo siempre encuentro lo que quiero, lo que quiero buscar. Y ella siempre le ha dicho que yo soy un buen cachibombo, porque me mando bien. Esto lo sabe el medio artístico. El mundo lo sabe. Me mando bien y soy buena cama. Soy buena cama. Era buen palo, buen palo. Qué presumido. Tu esposo no te dice nada de estas declaraciones que estás dando. ¿Está ahí contigo? No, 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 porque te confieso algo. Roy y Niurka se han saludado con muchísimo cariño. En algún momento yo iba a venir a la boda, pero le salió un carnaval. Le dije, quédate en el carnaval. Porque él propuso la fecha del 14 de febrero y muchos colegas, porque es una fecha donde muchos trabajamos, no pudieron estar. Pero ellos tienen una relación bonita y Niurka nos felicitó públicamente y nos dejó unas palabras muy lindas, muy lindas, muy sentidas, que me emocionaron. Y le salió del alma cuando me dijo, papacito, cuquito, quiero que seas feliz. Eduardo. Quiero que seas muy feliz como tú quieres ser. Y estoy feliz, Javier. Estoy muy feliz. Bueno, estás en una etapa más... A ver, Eduardo, a ver si tu marido puede salir ahí contigo. Siéntalo en las piernas para que lo veamos. No, no puede salir ahorita porque... Ahí está en batalla. No puede salir ahorita. Está desnudo, bueno. Bueno, ahí te va. La pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo fue tu convivencia con, en ese tiempo, tu hijastro, Emilio, que ahora está muy famoso, ahora sí que en la casa de los famosos? Es un excelente actor. Bueno, hijo del tigre pintito, como se dice en México, tú sabes. Tiene dos buenos genes. Juan es un productor maravilloso y Nurka es un excelente artista. Él es buen artista. Muy buen artista. Y de niño convivimos muy bonito porque estaba muy chiquito y me decía Edu, Edu, tú vas a hacer frijoles, vas a cocinar porque le gustaba la comida cubana. Le gusta, debe gustarle. Y entonces, Nurka en la cocina no es muy buena. El Nurka es buena bailando y dando cintura. Pero a mí sí me gusta la cocina. A ver, Javier, si me invitan y tú lo propones... Te voy a cocinar un chorizo. Te dijiste algo que me encantó. En los 40 más bellos de People, no hemos estado nosotros y nosotros no somos de los más feos. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Y yo de los cubanos. Y Elisa tampoco. Ay, no, yo no, yo no. No hemos estado, no hemos estado. Pero ¿por qué? Ni tampoco me han invitado a una casa de esta de famosos, ni a cocinar como chef, a nada. No entiendo qué está pasando. Pero tú serías genial para la casa de los famosos. Así que, atención, Telemundo. Bueno, no me han invitado, Javier. Atención, Telemundo, Sandras Mestre. Nosotros traemos suerte, así que no te preocupes. Para Masterchef, para la casa de los famosos, Eduardo Antonio está puesto y dispuesto. Tu madre como cocino. Sí, yo sé. Como cocino. Edu, dos cositas. Cocino, pero de pelos. ¿Es Emilio hijo de Bobilarios o de Juan Osorio? Es hijo de Juan. Es hijo de Juan porque cuando yo creo que Nurka conoció a Bobby, que fue una novela, pelo de novia, ya Emilio había nacido. Por supuesto que es hijo de Juan Osorio. Y por supuesto. La pregunta de Michonne. Nurka es una mujer, te voy a decir algo y se lo voy a decir al mundo. Nurka es una mujer, muy mujer. Y cuando es una cosa, la afronta. Nurka es por ahí. Es derecha en ese sentido. Si ella dice que es hijo de Juan Osorio, es hijo de Juan Osorio. Yo le creo. ¿Conociste a María Inés, la encargada de Nurka que cocinaba en la casa, que era como la madre postiza de Emilio? Sí, en algún momento la pude ver. Acuérdate que cuando Nurka y yo empezamos, yo estaba en el momento de la residencia y no podía salir de los Estados Unidos. Lo vivieron mucho en Miami, claro. Yo me acuerdo de esa época. Vivimos más en Miami. En algún momento que ya yo pude viajar fui a México y pude convivir con todos en la casa. Pero fue más rápido. O sea, fue poquito tiempo. Eduardo Antonio, ahora que Javier se vaya de vacaciones a Europa, ya sé quién me va a estar acompañando aquí en Chisme No Like. ¿Cómo vas a reemplazar con Eduardo Antonio? Me encantaría, me encantaría. Si Javier me invita, yo lo cubro, prometo cubrirlo estos días y voy con todas mis amarras que están más fabulosas. No, porque vas a hacer brujería aquí. No, te vas a hacer un amarre aquí y no hay quien te saque después. No, no, no. Mira, no, no quiero hacer los ángeles, quiero estar tantito. Escuchale, escuchale. Sí, voy contigo, comadita, voy contigo. Y mira que me sé chismes, ¿eh? Me conozco a todos. No, 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 qué fuerte, Eduardo. Eres guapísimo, mi amor, si te dije feo. ¿Cómo fue que te dije feo la otra vez? Te burlaste del... No me acuerdo, pero no me dijiste que estaba guapo y me sentí. Y tú también estás guapa, qué lindas piernas. Gracias, amor. Mira que es bisexual, así que cuidado. No, 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 eres guapísimo, mi amor. Oye, ya no, ya no, no me calientes el matrimonio, ya estoy en una sola vía. Eduardo, ya no es bisexual. 100% gay con mi pareja, no. Oye, después pongo una foto. Pusimos la foto de tu boda, ¿eh? La boda la pusimos, todo eso. ¿Quién? También hubieran venido, hubieran estado. Me hubiera encantado que hubieran estado. ¿Quién tiene el corazón más grande, tú o Juan Vidal? ¿El corazón más grande? Bueno, yo soy un hombre con mucha pasión y tengo el corazón grande también. Ok. A ver que tu marido seme la cabeza y diga si es cierto o no. Novio, ¿dónde estás, marido? No va a entrar. Ay, que sale. El público. Dale, dale. No es valioso. No es valioso. Ven, ven. Si sale de tu corazón. Oye, oye. Tengo el corazón grande, ¿sí o no? Eduardo Antonio lo tiene todo grande. ¡Ay, Dios mío! Ya lo oyeron, ¿no? Aparece un rato, dale. Dense un besito, dale, por favor. Beso. Beso. Dale, Eduardo. Un momento, ven. Beso. Dale, Roy. Un momento. A ver, Roy, sale. A ver, me va a venir un momentito. Va a venir un momento. Se ponga unas gafas, lo que sea. Ahora, Eduardo. No, si se va a poner una gorra. Mira, te digo algo. Qué bonito se ve en la cámara. Él me armó todo el set y toda la cosa para que me vea. Él me dice, no, que ellos salen espectaculares. Ah, muy bien. Y lo es el microchor. Él me monta las cosas, los shows, toda la cosa. Y me dice, vas a salir. Aquí tengo mis luces. Sin mi luz, no voy a ningún lugar, Gabriel. Yo también. No, no, no voy. Ahora, ¿qué te pusiste? Contanos. ¿Qué estás todo de látex? ¿Qué es esto? Estás como Walter Mercado. Látex, látex. Me gusta el látex. Me encanta. Ven, yo, mentito. Ven acá, querido. Ven acá, querido. Ven acá, querido. Ven acá, querido. Ah, qué guapo, mi amor. Te has sentado bien el matrimonio, mi vida. A ver, un beso aquí para que las comadritas vean el amor de recién casados. A ver. Beso, beso. Ay, qué fuerte. Qué lindo, mi amor. ¿Dónde se conocieron? Javier, esto es una historia larga. Esto sería otro programa. Yo lo conocí cuando tenía 17 años. Fui asaltador de cuna en un viaje que hice de México a Cuba. Ahí lo conocí. Y pasó un viaje por el mar y cuando la pandemia nos hablamos y nos reencontramos. No, estoy cubano. No, no, no. Pero, ¿sabes? Mira, te voy a dar un dato bueno. Ok. Yo estuve con él primero que New York a Marcos. ¡Ah! Y ya se puso celoso. No. Ya se puso celoso, ¿eh? Mi amor, fue un placer tenerte. No inviten a New York a la casa, por la dubia. Vida, mi reina. Te mandamos todo nuestro cariño. Vamos a continuar con el programa, pero aquí hay una promesa que ahora que se vaya Javier, tú vas a estar aquí con nosotros. Yo, cuando vos te vayas a vacaciones, traigo a New York. Yo voy a hacer promes, promes, promes que no, que yo no hago brujería, ¿eh? Ni para nada. Eso no va conmigo. Voy con Dios. Ok, mi amor. Ok, ok. Te mando un beso. Eduardo. Pestito. Gracias por el beso. Gracias, Eduardo. Gracias por haber aceptado, a pesar de que... Mira, mira, pongan otra vez la pelea. Ya, ya agarró la muñeca, te la va a romper, te la va a romper. Quesadilla. No, pero pónganlo otra vez. ¡Ay, ay! Agarró la muñeca, el barbie de Javier y se lo va a comer. Quesadilla. Te dije que tengan cuidado. A ver. Oigan, comares, vean ustedes aquí el... ¿Para qué lo ponen? Ay, no. Vea, yo sentí bien feo cuando te aventó. Vean ustedes. No, eso fue histórico, Lita. Y fue muy, muy... Yo me asusté muchísimo. Ve. Porque sí o no, comares, cada vez que ha venido alguna persona aquí que le ha tirado cacahuates a nuestro querido Javier, ¿quién es la que ha salido a defender? Mamá. Yo he salido a defenderte. La mamá. Bueno, pero vamos a continuar acá en la cámara, comadritas. Ay, Dios, no fue el programa. Ay, vean, traigo el cabello, ya me acabo de dar cuenta. Vamos con lo de Apolo. Mira, haz un close-up aquí, si no, no traemos el cabello igual. Vean ustedes. Sí, mira, yo soy igual que Quesadilla. Quesadilla con tu culo. A ver, anda así. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. No like. No like. Y enayan. No. No like.